La congresista cubano-americana María Olvira Salazar y todos sus colegas de ambos partidos a que se unan a su plan de reforma migratoria. Yossi Galindo estuvo en la conferencia de prensa. Adelante, Yossi. Hola, ¿qué tal? El proyecto se llama Plan de Dignidad y Redención y propone que indocumentados que cumplan con ciertos requisitos puedan trabajar legalmente en Estados Unidos por al menos 10 años y en una segunda fase quizá un camino a la residencia y la ciudadanía. Queremos que esos 11 millones de hermanos indocumentados sean tratados con una palabra que se llama dignidad. La congresista cubano-americana María Olvira Salazar ha llamado a sus colegas demócratas en el Congreso a que la sigan en su propuesta de reforma migratoria llamada Plan Dignidad y Redención. Por eso extendemos nuestra mano a todos los colegas de una manera bipartidista, en otras palabras, a los colegas del otro lado, a los demócratas, para venir a la mesa y negociar con nosotros un plan que le dé dignidad a todas estas comunidades. La congresista, junto a activistas de varios países de Latinoamérica que la apoyan, explicó hoy qué incluye la propuesta. Que incluye asegurar la frontera con toda la tecnología disponible, dar protección permanente a los niños soñadores o los dreamers, reformar las leyes de asilo para que solamente se otorguen a aquel que tenga en realidad una necesidad de asilo político. Los requisitos para que indocumentados puedan beneficiarse del Plan Dignidad serían Toda aquella persona que haya vivido en este país por más de cinco años, tenga hijos americanos, hayan pagado sus impuestos, no hayan cometido ningún crimen y quieran quedarse en el país para seguir ayudando a la economía y la salud de ellas. Pasados los diez años, un posible camino podría abrirse hacia la ciudadanía. Y para los que quieren obtener después una ciudadanía, después de los diez años, entonces está el camino de la redención. Los que se pueden entonces acoger a él, corregir los errores del pasado, pagar una multa y ponerse en fila. Pero mientras tanto, tienen dignidad. María Elvira explicó que el tiempo en que pueda aprobarse este proyecto, si llega a discusión en ambas cámaras, dependerá solo del interés de los legisladores. Ay, pero si es que los proyectos de ley se pueden hacer en una semana si hay voluntad política. Todo tiene que ver con la voluntad política por parte de los demócratas y por parte de los republicanos. No pasaron el primer paquete de ayuda de COVID en una semana. Y lo que está muy bien es que así es como supuestamente tiene que trabajar Washington. Lo que pasa es que los hermanos demócratas han estado prometiendo durante años a estas comunidades que viene la famosa reforma migratoria. Recordemos que este proyecto no incluye un camino a la ciudadanía ni a la residencia, al menos en los primeros diez años. Para América Noticias, les informó Josie Galindo.